El amor es una promesa que nace del sentimiento y nunca se olvida Música Me prometiste nunca abandonarme porque te amaba o jugaste conmigo Me prometiste nunca abandonarme porque te amaba o jugaste conmigo Si amarte es pecado tendrá mi castigo y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte contigo Si amarte es pecado tendrá mi castigo y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte contigo Con más alegría María Belén Baila, baila, delita Música Música Yo sufriré que esté mi martirio Yo lloraré que está mi desgracia Yo sufriré que esté mi martirio Yo lloraré que está mi desgracia Si amarte es pecado tendrá mi castigo y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte contigo Porque yo quiero tenerte contigo Si amarte es pecado Si amarte es pecado tendrá mi castigo y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte contigo Si amarte es pecado tendrá mi castigo y de este amor Dios será testigo Porque yo quiero tenerte contigo